Las ideas ya existen y nosotros simplemente lo que hacemos es unir puntos, o sea, los puntos ya existen, ya están por ahí, nosotros simplemente, las ideas que nosotros tenemos es unir esos puntos de alguna manera, esas conexiones que tenemos en nuestro cerebro y demás. Esto es algo que yo he aprendido, en parte gracias al libro de Steel Laca en Artis, pero también con mi propio trabajo creativo y demás y darte cuenta de que eso es así, de que no hay idea original y de que todo ya está inventado y que por eso deberíamos robar más en el contexto ético y creativo. ¿Esa es tu idea de preferida de Austin Cleón? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además he modelado la newsletter un poco en base a esa idea, ¿no? Y que es que además se ve en todas las industrias de la vida, yo creo, en general, porque el otro día lo he hablado con otra persona y me decía, es que si te fijas, incluso los mejores chefs siguen recetas, ¿no? Una receta es una cosa que ha escrito alguien y tú la sigues, o sea, no llegas a la cocina y dices, venga, vamos a empezar a meter cosas aquí en la olla y a ver qué sale, eso no suele salir muy bien en mi experiencia. Entonces, por ejemplo, los mejores chefs tienen recetas, los mejores, no sé, futbolistas siguen un plan de entrenamiento y les enseñan por dónde tienen que ir y por dónde no, o sea, todo tiene ya unos planes y unas plantillas y unas cosas que ya existen, ¿no? Y eso, o sea, esa noción, esa idea de que todo ya existe y que por eso también, eso debería liberarnos a nosotros de la presión, ¿no? De tener que estar siempre, ay, es que necesito una idea nueva de negocio, necesito revolucionar la industria, es que no hace falta, la mayoría de negocios son negocios que se han copiado y pegado y cambiado cuatro cosas. Gracias.